¡Eeeh! No, yo no fui bien. ¿Qué lo fue? Eso fue en el año... Supongo yo que en el año 72. Dos años después de la safra del 70. Bueno, por filo no me dejará mentir. No, por mí puedes mentirte lo que te dé la gana. Yo no me voy a meter en eso. Yo sí te creo, Rupert. A ver, sigue con el cuento. Muchachos, el profesor me coge por aquí por el kimono. Ajá. Y así, porque tú sabes que los hombres son profesores de karate que también a los ojos de frente. Me dijo, usted es el mejor alumno de este país. Fíjate bien lo que tú decís. Pero Rupert, ¿quién era tu maestro? Ah, no, no, no. Pero tú estás... Tú no sabes quién me dio clase a mí de karate. El mismísimo Raúl Rizzo. Ese es el principal promotor del karate en Cuba. Fíjese eso. Y aclaró. No, tú me entiendes. Me coge por aquí. Pero en serio, tú sabes cómo son los profesores. Mirándole a los ojos. Y me dijo a sí mismo. Usted puede convertirse en el mejor karate que el mundo. Y representar a Juan Evento Internacional. Yo digo. Bueno, tú tienes que verte en la Torquilla, en Catarseito ese. Y él siguió y me dijo. Pero tienes que cambiar tu estilo de vida. Pero ¿por qué, Rupert? Hasta comesos tú. Ah, no, no, chico, porque la vida de los caratecas es muy rigurosa, no es de los deportistas, los panamericanos, eso es, entrené, entrené, tú sabes, como es uno, uno toda una vida ha sido fiesteros, bebedor, transnoseador y sobre todo, mujeriego. Parándula, si no hubiese sido por eso, usted fuera, vaya, bruselir a este barrio. Oye, ¿con qué claridad tú hablas ciertas cosas, compadre? Yo me he dicho nada más pensar en eso, pero bueno, la vida es igual, lo que bien se aprende, no se olvida, yo todavía tengo una más técnica y unos reflejos que... ¡Tac! ¿A que tú no sabes lo que tengo aquí? Ah, ¿eh? Nada, en los tiempos míos sí, cogí una mosca, aquí no porque la casa está limpia, porque aquí no es una mosca, si no te la coges... Upe, tienes que enseñarme unas cuantas técnicas esas para defenderme, parándula, últimamente el público que estaba frecuentando mis conciertos estaba muy agresivo. Sí, sí. No, agresivo no, lo estás poniendo agresivo tú con lo que le bajas de música. Oye, empezamos hoy la primera clase, primero que tú, ¿sabes qué significa karate o en japonés? No. Escucha, el camino de las manos vacías, ¿por qué? Porque los karatekas, solo con mente y con cuerpo, estamos considerados, escucha bien, auténticas máquinas de matar. Ay, lo que hay que escuchar, lo que hay que escuchar, ¿qué va? Yo no puedo seguir ni un minuto más aquí, ustedes sigan conversando tranquilamente. Ay, yo voy a ver si vino algo a la carnicería y a la bodega, ¿eh? Aunque bueno, a lo mejor vengo con la misma técnica del karate 2, las manos vacías. Mira, ay, pero usted va a salir, Pánfilo. Sí, sí, va a salir un momento, pero ¿qué hace falta, cachita? Ay, no, es que necesito hablar con usted y con Ruperto. Ah, bueno, bien. Bueno, Chequera también se puede quedar. ¿Cómo? A ver. Bueno, bueno, pero que sea rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que iba a salir ahora y esta gente me tiene el loco ya con el karate 2 y... No, 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 es rapidito. A ver, ¿cómo le explico? Bueno, mire, Pánfilo, he conocido a una persona muy decente, correcta, y hemos comenzado una relación. Sí, 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 sí. Espera, espera, porque esa frase está muy ambigua. Primero, género, de cosa masculina o femenina, y lo otro es la relación de qué cosa es. La relación de amistad o de trabajo, porque no puede ser de otra cosa el trabajo, ¿no? No, no, sí, yo lo sabía. Yo sabía que usted se iba a poner así, me lo imaginé. Y le voy a hablar bien claro. Mire, he conocido a un muchacho y tenemos una relación de pareja. Pánfilo, mire, yo necesito pedirle de favor y que usted me ayude. Sí, sí, sí. No vaya a ser que Ruperto me vaya a formar un espectáculo delante de él, de eso que es forma. Porque, en definitiva, usted y yo no tenemos absolutamente nada, ni le he dado esperanza de ningún tipo. Sí, 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 Ruperto, Ruperto, ¿dónde vas? Ruperto, venga acá, que estamos hablando de forma civilizada. Ruperto. Ruperto se va herido de muerte. Me ha dado mucha lástima, pero no, no. No, no, lástima no, lástima no. Usted hizo bien, usted hizo bien aclararle las cosas como son, porque él tiene en su mente esa fantasía de que está enamorado usted, de que usted está enamorada de él y todo eso. Y no, no puede ser, no puede ser. Pero, claro, tranquilo. Acuérdese de la frase, que después de la calma vienen los vientos huracanados. Sí, sí, es una frase que dijo José Rubiera, pero él está tranquilo. ¿Quién es? ¿En qué lube se enamoró de ti? Oye, no, 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 no. Oye, que es que, acá es el del cartel Polibre. Es más, te digo, es un ladrón que me ha robado, ¿no? Cálmate, perale, cálmate, 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 que estamos hablando aquí tranquilamente. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Pero acá se le pere, también. No, no es perale, pero peguen a la situación. Ay, señor grande, señor, señores, es mi madre, pero ¿qué más yo le habré hecho a este mundo? Vámonos, 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 vámonos. Tómate un poquito de té que esto te va a calmar los nervios. No, no, que calmar los nervios es que no tomo cocimientos. El hijo Consuelo es en la casa cada rato, me está preparando. ¿Tú no tienes ron ahí? Hombre, no, que vas, tú vas a tomar ron a esta hora, pero que ron ni ron, chico, pero tú viste lo que tú piensas que todo se resuelve con ron. No, lo que me duele, y tú lo sabes, es que esa mujer a la que yo le di el corazón, con su pecho, y si yo lo le habíamos ruido a ti, jamás, jamás, había entrellado el corazón así, a una mujer. Y mira, tú sabes lo que te dices. Sí, 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 sí. Olvídate de eso, ya. Haz lo que me dijiste, ¿eh? Me dijiste que ibas a pasar esa página y a enrumbar tu vida hacia otros horizontes. Eso fue lo que me dijiste, ¿verdad? ¿Yo te dije eso a ti? Sí, 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 perfectamente me lo dijiste ahora. Ah, bueno, sí, porque el problema es que el sufrimiento a mí siempre me despierta la vena poética. Iba a enrumbar hacia nuevos horizontes a moros, era la frase. Ya, perfecto. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer, y voy a hacer más a esa mujer, cachita, no la voy a odiar, porque el odio es cariño, entonces no le voy a dar gustazo a esa cachita. Perfecto, perfecto, así se hace, así me gusta ver. Oye, eso es lo que tienes que hacer. Están tocando la puerta, ¿quién será? Fíjate lo que te voy a decir. Si es cachita, tú tranquilo. ¿Quién es cachita? Cachita, cachita. Oye, cachita, 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 cádida. Cachita, cachita, fíjate, yo no sé de quién tú me te hablas, no sé de quién tú me te hablas. Perfecto, que esto no sea una recaída tuya ahora, cachita. Ah, sí, sí, ya te entendí, ya te entendí. Ya. Que ya te olvidaste de cachita, perfecto. Vamos a decirle. Váltate bien. Vale, vale. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Tranquilito. Tranquilo. ¿Qué tal, Pánfilo? Ay, ¿qué tal? ¿Y qué Facundo? ¿Y qué, cómo estás? Oígame. Siéntese, siéntese. Ay, bueno, ya está sentado. Es que a la visita debe esperar que uno lo mande a sentar. Pero bueno, ¿y qué? ¿Y esa cara que tiene usted? ¿Qué le pasa? Aquí, Pánfilo, que no paro yo de disgustarme para Felipe Fáñito. ¿Ah, sí? Es que es lo que, oye, que la gente no entiende, Pánfilo Epifanio. Oígame, que seguimos con lo mismo y tenemos que cambiar la vieja mentalidad. No podemos seguir ahí con las trabas, las ataduras, la burocracia. Claro que no, claro que no. No, no, no. A la gente le cuesta. A la gente le cuesta. ¿Qué si le cuesta? Y mira que yo se lo comunico a los compañeros cuadros. Tenemos que eliminar todo ese tipo de proceso, compañeros. No podemos seguir esperando que las orientaciones nos bajen de arriba. Hay que tomar iniciativas propias. Claro que sí, claro que sí. Y me alegra muchísimo que usted piense de esa forma. Por supuesto que sí. Sí, bueno, eso es una orientación que me bajó hoy por la mañana. ¿Sí? Pero Facundo, usted no se da cuenta de la paradoja. ¿De la qué? La pa... Olvídese eso, olvídese eso. Buenas. Con permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cachita, entra, siéntese, siéntese, póngase cómodo. ¿Qué tal? Bueno, como les había prometido, aquí estoy para presentarles a Diego, mi pareja. Estoy muy contento, de verdad. Te agradezco mucho que me hayas traído aquí con tus compañeros, tus amigos. Es que Cachita siempre me habla muy bien de usted y dice que ustedes son como una gran familia. Para mí es una bendición. Sí, una gran familia, sí, 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 sí. Sí, sí, así mismo es. Mi nombre es Facundo Correcto, presidente del Consejo de Vecinos. Mucho gusto. Mucho gusto. Y mi nombre es Pánfilo de Epifanio y no soy el presidente del Consejo de Vecinos. Mucho gusto. Ruperto Isidoro Lamorú y de Valdivia, hombre y amigo por ese orden. Y no te doy la mano porque la tengo a ocupar leyendo el periodo. No, no, tranquilo, mi padre, tranquilo. A ver, Cachita ya me contó que usted estuvo muchos años hospitalizado y estuvo en cama y tiene como un problemita al caminar también. Pues yo le digo que no tengo ningún problema al caminar, yo camino normal como cualquier persona. Bueno, 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 pero qué, todo bien entonces, ¿no? Sí, 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 sí. Todo bien, todo bien. A ver, yo simplemente deseo que algún día ustedes me, no sé, me quieran así como una familia, ¿no? Ah, como una familia. Ay, sí, así va a ser, mi amor. Tú vas a ver. Vete a señores. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, si usted la quiere a ella, nosotros lo vamos a querer a usted. Claro que sí. Entre dos personas lo más importante es el amor. Gracias, gracias. Esta es la central de golpe, compadre. La película de Sábado, Vengador Anónimo. La ponerte de nuevo. Golpe por todos lados. Bueno, le dije que tenía que hacer una gestión, ¿verdad? Así que bueno, vendremos en otro momento, mi amor. Nos vamos. Vamos, mi Diegui. Bueno, un placer. Es nuestro, el placer. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ruperto, estás bien, ¿verdad? Bien, bien. Ahí hay algo a ti que te indique el contrario. No, no, no. Es que no, no. Me alegro. Me alegro que estés bien. Es que pensé que te habías molestado con Diegui. Y, Ruperto, el periódico, el periódico. Yo no tengo por qué molestarme con el periódico. ¿El periódico, Ruperto? El periódico no es. Ya termina de leerlo. Ya termina de leerlo. Como termina de leerlo, me voy... Bájate. No se conoce. Cuidado. Bájate. No se conoce. Bájate. Bájate. Discúlpeme que sea indiscreto, pero no tenía conocimiento de esta relación. No, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. ¿Y qué? No hay que tener conocimiento. Parece una buena persona. En mi opinión, un poquitico joven para Caridad Matienzo. Pero usted sabe si él estudia, trabaja, fusil, lápiz, cartel... Perdón, perdón. Si sabe si está viviendo con ella, la dirección, el grupo sanguíneo... ¿Qué sé yo? A mí que me interesa nada de eso, Facundo. Pero ¿cuándo usted quiere saber todo eso? No sé nada. Si lo acabo de conocer ahora mismo. ¡Ay! Facundo, Facundo. La buena hija que ha vecino que va a decir. ¿Cuál es la intriga suya? La situación es que he hecho una investigación profunda sobre el novio de Cachita. Y tengo una información que transmitirles a todos ustedes. Esa mirajera, esa miradera que tranquilo se ha... Esa es la cosa. Así me gusta. Esa es la cosa. Facundo, ¿y por qué fue el que lo investigó? Porque yo tengo que saber todo el compañero que venga para acá para el barrio, Juan José. Bueno, resulta ser que el sujeto es nada más y nada menos que un estafador. Se dedica a engañar a las mujeres mayores que tengan bastante, bastante dinerito. Y se lo quita todo y después las deja embarcadas. Entonces el tipo es un gigoló. Mijo, ¿qué cosa es un gigoló? Un gigoló, chequera. Un gigoló, un hombre joven apuesto que vive de las mujeres. Entonces puede ser que un gigoló es igual con ginecoló. Un gigoló, un gigoló y un ginecólogo, 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 trabaja con las mujeres. Pero no, Facundo, usted puede continuar que este hombre empiece a enredar la cosa. La cuestión es que el compañero ese ha cumplido varias condenas. Óyeme, y siempre con el mismo modus operandi. Pero ese sí ya está preso. ¿Qué? El modus operandi ese. Oye, para no funcionar. Oye, es que es que te diga el goye cachita que se chive y eso le pasa por... Ropento, 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 ¿qué pasa? Me dominó el resentimiento. Ahora mismo voy a hablar con un cachita. No, 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 ya tengo un plan. Tenemos que actuar con cautela. Que ese es un agente que usted tiene infiltrado. Y que trabaja para el gigoló, para ese tipo, para el modo operandi ese. Juan José, por favor, Juan José, por favor, escuche bien. Si ya tú te pudieras caer un ratito, ¿qué plan va a salir mal por tu culpa? ¿Qué cautela ni modo operandi? Estate tranquilito ya. Lo que tenemos que hacer, hablar rápido con cachita antes que sea tarde. No, pero no podemos decírselo. No podemos decírselo porque no nos va a creer. Hay que demostrárselo. Y yo he diseñado un plan que va a salir de la perfección. Siempre y cuando necesito la ayuda de todos. Ahí está. Vamos, atiende bien. Vamos, un himno. Atiende bien. Atiende bien, hijo. Lo primero que usted tiene que hacer... Yo no sé, pero yo le voy a decir una cosa. Ese hombre está grande y fuerte. Y me preocupa que las cosas salgan mal y que esto se complique. Viejo, a mí eso no me preocupa parándola porque aquí está, mira. El rupe, el mejor discípulo que tuvo, el profe Raúl Rizzo. Una verdadera máquina de matar. ¿No es verdad, frácula? Sí, 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 no, pero yo estoy... Lo que pasa es que estoy calentando. Estoy calentando porque esto, esto del cara te lleva a calentamiento y sobre todo concentración. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Esa es la técnica de la grulla. ¿La grulla? ¿Pero estás haciendo como un grello, no como una grulla? Y con rabia, y con rabia, ¿eh? A ver, ¿eh? ¿Eh? ¡Pero que están ahí! Ya, 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 ya. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Shh! ¿Cómo? Ya, chico, ya, amigo, ya. ¡Va, va, va! Buenas otra vez Buenas Póngase cómodo Fáfelo, me dijo Facundo, que usted quería vernos Sí, 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 siéntese Perdónen la demora Pero es que estábamos en la notaría Ey, eso... Cacha, no me diga que ya se van a casar Muchachos, ojalá Ese sería el día más feliz de mi vida No, 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 lo que pasa es que estábamos sacando un turno para que Diego haga el traspaso de un carro que se va a comprar, más bueno que está No, Cachi, no, nunca más digas eso Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo A partir de ahora es así Así que se dice el carro que nos vamos a comprar No, 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 mi amor, no, no Ese carro es para ti, y va a estar a tu nombre y todo Bueno, Pafi, dígame, dígame ¿De qué quiere hablar? No, lo que queremos es lo siguiente Como se hace costumbre en el bar Lo que queríamos es a Diego Darle la bienvenida que se merece Y es por ello que se está preparando una cena Y estábamos viendo a ver si la nueva parejita del barrio podía venir a la cena Bueno, pero es que yo no sabía que existía esa costumbre Sí, pero existe, existe Bueno, claro, claro que vamos a venir, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, sí Ay, señores, gente como ustedes me recuerda Que todavía existe gente buena en este mundo Para mí sería un honor Sería un honor venir a la cena Pero estamos hablando de una cena de gala Y yo no tengo ropa apropiada para venir A ver, lo voy a contar a ustedes Porque somos ya una gran familia A mí hace poco Hace poco la casa se me quemó Y nada Me quedé sin ropa Y yo no tengo nada Y estoy pasando por un momento bastante desagradable de vida Ay, no, no, no me digas eso, mi amor Mira, eso tenemos que resolverlo ya No, no, ¿cómo tú vas a estar sin ropa? Mira, tan pronto salgamos de aquí Nos vamos para la botella ahí del Comodoro Y te compramos todo lo que te haga falta No, no, mi amor, no Es que yo no puedo seguir permitiendo Que tú gastes ese dinero en mí Pero, pero niño, no seas bobo Pero ustedes están viendo, caballero Así es siempre Oiga, me tengo que caerle encima Para que este niño me aceite algo Ay, mi amor, otro puente sin ropa No seas bobo, chico, no seas bobo No, sí, ahora mismo de aquí nos vamos para allá Y que no se hable más Dios Ay, cachita, tú eres tan buena Ustedes ven Es que con una mujer así no se le puede ir a la contraria No, no, no se le puede ir a la contraria A ver, vamos a hacerle una cosa Lo mejor pienso que sería ir a la UTI de la manzana de goma Está bien, está bien ¿La manzana de goma? ¿La manzana de goma? Pero esa es más... Esa es más cerca, papá, filo Sí, no, y más cara Sí, sí, está bien Está bien, está bien, está bien Pero bueno, antes de que vayan a las compritas y eso A las boberías que van a comprar Si pudiera venir usted un momentico, cachita, conmigo aquí Es para hablar una cosita de la cena sorpresa Ah, bueno, es que vamos No, Diego, no, no, quédate aquí Quédate aquí, que eso es una sorpresa de la cena No, vamos, eso es una sorpresa Además, no te guste ir a partir de nada Eso es, el problema es que es una sorpresa Que no hay que ver ahí Va, va, usted ya, de la mamili De la mamili Oye, pero ¿qué hace usted? Cachita Con lo inteligente que usted, usted no se da cuenta de lo que está pasando aquí ¿De qué usted me habla, Pánfilo? ¿De qué? ¿De ese hombre? ¿De ese hombre que está ahí? ¿Ese hombre es un sinvergüenza que lo que está es para sacarle el dinero? Ay, ay, no, 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 no Yo no puedo creer esto, Pánfilo Por favor, usted es una persona seria Yo no puedo creer que usted se deje llevar por los comentarios envidiosos del barrio Lo chismoso eso Oiga, mi Diego ¿Qué va? Mi Diego es la persona más noble, más inocente Más desinteresada que existe en este mundo Sí, sí, sí Mi Dios es la gente, caballero Ven acá, Diego Diego Bueno, Diego ¿Y qué tipo de carro? ¿Es el que te voy a comprar, farándola? Sí, sí, yo soy de gasolina, de petróleo, ¿qué cosa es eso? Apiéndeme a mí, mira para acá A ver, fíjense bien lo que les voy a decir a los dos Y copien, porque no voy a repetirlo Para el tamaño de ustedes, ya yo no tengo caja Así que me han picado en trocitos y en jaoy de nailo ¿Me están copiando? Y voy a empezar por la lengua, si se dan de chisme Y me echan a perder la jugada que tengo con la tenba ¿Está copiando? Rupert, este chava lo sabe con quién se metió, farándola ¿Cómo te lo voy a quichar? No seas inocente, cachita, la inocente eres tú Mira como ya hizo Que tú le compraras un carro y se lo pusieras a su nombre Pero si la idea fue mía Sí, la idea fue tuya, igualito que la idea de ir a la boutique La boutique esa, fue idea tuya también Claro, porque él te hace creer lo que él quiere que tú te creas Esa gente son así, especialista en eso Ay, no, 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 no Es que yo no puedo creer esto, no puedo creer esto Que sí, que es así Marándula, no te vayas a pasar, tú no sabes que este tipo es mejor alumno que tú borrar un rizo Somos una verdadera máquina de matar Sorteo, bájala vos, se va a enterar la sonsa de cachita Y te voy a tener que pasar por encima Oye, eso Rupert le dijo sonsa a cachita Cómetelo ya en clavos, ¿no? Me estás metiendo como una candela Fíjate, fíjate lo que tú vas a ver Esto sí contigo, fíjate lo que tú vas a ver Yo voy a ir un momentico a ir al baño Pero vengo pa' acá, vengo pa' acá Porque no me gusta tirar un golpe con la vejiga llena Voy pa' allá y fíjate lo que tú vas a ver No te me desprendes a correr Tú no me conoces a mí ¡Bien! 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 Oye, me voy a desgracerte Ya me imagino ¡Ese tipo te va a desplumar! ¡Sí! ¡Cuidado no ser usted el desplumado! ¡Shh! ¡Ah! ¡Habrá la culpa mía! ¿Tú sabes por qué te perdono? Porque tú no estás en tu sano juicio Oye, ¿qué tiene ese tipo que no tenga yo? Oye, ni pelo tiene ¡Mira yo tengo pelo aquí! ¡Mira! No sé de dónde salió todo esto Ya me extrañaba a mí Que usted estuviera tan tranquilo Fíjate lo que tú vas a decir Fíjate bien canario grandulón Ya me cansé, ya todo está para allá, o sea, voy para adentro, y tú te vas a quedar aquí tranquilito, pero tranquilito, ¿sabes? Porque si no te desplumo. ¡Ahí viene Diego! ¡Claro, viejito! ¿Qué te estamos preparando? ¡Farándole a la cena de bienvenida! ¡Buenas! Por favor, está Panfilo. Sí, Condesa, ahora mismo voy a buscarse. ¡Buenas! Panfilo está adentro, pero siéntese. Siéntese, si es así. ¡Tú vas a irse tú por suele de fuera! ¡Cálmate que ya llegó barista! Oye, el Diego este está acelerado, fanándola, pero mira, parece que en el barrio le dijeron que yo canto bien. ¡Me dijo canario! ¿Qué te dijo canario? ¿Qué te dijo canario por la camisa esa, pipo? No porque tú cantes bien. ¡Qué envidioso! No pueden verlo a unos felices. ¡Oye, yo te dejo aquí el tiempo que le daba sola! ¡Y ahora que le conté que me ha hecho pedido! Mil oportunidades tenía conmigo, ¿verdad? Aquí le dejo a Napoleón, señorita Condesa. ¿A qué hora vengo a recogerla? Bueno, mira, guarda el carro en el garaje, que yo te llamo. Y dile a Severino que me vaya calentando el agua de la piscina para cuando yo llegue a darme el champuzón. Ay, espérate un momentito, mira. Coge estos 40 CUC para que me guiandes algo y quédate conectando. Gracias, señora. Ya luego. ¿Y tú quién eres, pequeño joven? Yo soy un amigo de la casa. Ah, perdona la indiscreción, pero es que es una señorita sola y a mi edad tiene que saberse cuidar. Cuando usted habla de la edad no se refiere a que es mayor, ¿verdad? No, no, sí, sí. Yo sé que soy una persona mayor. Los años no pasan por gusto. Sí, pero es que para mí la edad no es una cuestión de años más, de años menos, sino es una actitud ante la vida, ¿no? Y deseas de compartirla. Sí, pero actitud y deseo de compartirla me sobra. ¿Pero con quién estoy tan sola? No digas eso. Coge, ven, ven, ven para que te convenza. Ven, 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 ven. O sepa. Yo estaría encantado de hacerla feliz. De darle todo el cariño que usted se merece. Y todo el amor del mundo. O sea, es una cosa, yo también me quedé solo. Y todo lo perdí. ¡Dile, páfalo! ¿Pero qué es esto? ¡Algo que sea más grande, tú! Nunca, nunca pensé eso de ti. Cachita, por favor, esto no es lo que tú estás pensando. Te convenciste que es tremendo sinvergüenza. No los escuches, mi amor, no los escuches. Aunque el mundo entero se ponga a nuestro amor. Yo soy tuyo. Y siempre, siempre te voy a amar. Pipo, oye, no pierdas más el tiempo que Barista no tiene un kilo. Todo fue una trampa que te tendimos para cogerte farándula. ¡Caíste en la trampa! Aguanta, 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 aguanta. Tú me estás diciendo que esta no es condesa, no es juqueza, no tiene carro, no tiene piscina, no tiene nada, no tiene un peso. Ah, eso es un invento de usted. ¿Quién fue el del invento? ¿Quién fue el de la idea? Fuiste tú. Oye, ¿fuiste tú? ¿Fuiste tú? No, 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 como voy a ser yo, pero que no te la va a coger conmigo así. No, la casa es mía, pero que sea mía no significa que el del invento sea mía. ¿Sabes para qué? Ah, para buscar el pan, unas habitas a peso, ¿no? No, esto es para hacerte pitadillo. ¿Qué? Y a ti te voy a comer con papa, ¿sabes? Sí, sí, con papa. Mira, si encuentras la papa, sí, eso es a la habanera, picadillo de la habanera, riquísimo. Tú eres chistoso, ¿tú me conoces a mí? Sí, Diego, tú eres Diego y sí. ¿De dónde tú me conoces para armarme todo esto a mí? Sí, 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 pero óyeme. Te voy a pasar por encima, vengo para acá ahora y te voy a comer con papa. Sí, 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 pero mira, mira, va a encontrar papa, pero sí, el picadillo se come con papa y es rico, pero no puede comerse. Te voy a comer con papa, con soltito. Sí, 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 sí. Oigan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa esa pua? Miren acá, mijito, ustedes no pudieron esperar un minutico para que ese muchacho me acabara de dar el petro. ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está? Te dije que no se fuera, que me esperara. ¿Dónde está el tipo? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Dónde tú estabas? Tú no eres una verdadera maquinaria de matar. Oye, el profesor Raúl Rizo me dijo que el caro de la calle no lo usa, ¿eh? No lo usa. Ay, caballero. Yo nunca voy a coger en un hombre, nunca más. Oye, todos los hombres nos somos iguales. Si yo le pregúntale a mí, a Pánfilo, pregúntale a Pánfilo. Es verdad que no todos los hombres son iguales, es verdad. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. Con recurrencia parándola. Ay, sí, sí, sí. ¡Ay, cachita! Pero ¿y el carro? ¿Usted no le había puesto un carro al nombre de ese muchacho? ¡Ay! ¡A la notaría! ¡Ay, tengo que ir a la notaría! ¡A la notaría! ¡A la notaría! ¡A la notaría! ¡A la notaría! Están tranquilos que estaban todos, ahora a correr a la notaría. Pero ¿qué notaría ni notaría si yo no tengo carro? ¡Ay, ay! ¡Ya estaba ya! Bueno, Napoleón, ahora tú y yo nos vamos a bañar en la piscina, ¿oíste? Pero ¿qué piscina ni piscina, Evarita? Que usted no es ni duquesa, ni marquesa, ni marquesita, ni coffee cake, ni tartaleta. ¡Usted no tiene piscina! ¡Ay! Pero que pronto se adapta uno a la buena vejía mía. ¡Baja siempre! ¡Baja siempre! Te siento... ...tres mil, tres mil, cien. Hoy ha sido un gran día en la cafetería. ¡Ya no sé qué hacer con tanto efectivo! ¡Ven a mí, yo soy un león! ¡Yo soy un fiera! Buenas. ¡Hola! Buenas, señorita, ¿cómo andas? ¿Andas perdidas? ¡Ay! ¿Ya está cerrado? No me digas eso, es que tengo mucha sed. No, 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 no está cerrado. Pero si tú quieres, fíjate, eso es si tú quieres. Cerramos ahora mismo y nos quedamos dentro tú y yo la noche entera. ¿Ah, sí? Pero es la candela. Mira, mi nombre es Diana. Eriberto Chacón, carpintero y banista en horario laboral y un caballero a tiempo completo. Dime, pide por esa boca. Ah, además, dueño y señor de este establecimiento. Sí. Así que puedes pedir lo que tú quieras. Pide por esa boca. ¿Qué desearías tomar? Una cajita. Un juguito. ¿Un juguito? Sí. ¿Nada más? Frío. ¿Pero nada más? Sí. Ven acá, te hago una propuesta. No crees que es mejor que pongas dos cervecitas o una para aquí, bien fría, para ver si nos conocemos un poquito mejor. ¿De qué tipo tienes? Tengo ahí de todo. Cristal, vulcanero. ¿Una cristal? ¿Eh, quieres? Sí. ¿Una cristal? ¿Te gusta la cristal? No eres joven, la mejor, jeje, la princesa de Cuba. ¿Qué clase de suerte yo tengo para las mulatonas, microhiestas? Así que es cervecita, ¿no? Siéntate cómoda, que te estoy preparando también un bocadito. ¿Eh, y la mulata? ¿Y el dinero? ¿Y el celular? ¡Mulata! Baby, te cuento otra historia, otra historia.